. A mí me parece malísima, la fuerte crítica de Marcelo Tinelli a una participante del Bailando. . Anoche llegó al turno del ritmo de cumbia, y una de las participantes del certamen sorprendió con una previa para el olvido, ella quiso imitar a una famosa estrella internacional, pero la idea no le salió bien. . Se trata de Flor Mercasoli, la bailarina realizó una sorprendente y polémica previa en la quiso imitar a Thalía, pero lo único parecido, se puede decir, el sombrero. . Flor, intentó cautivar al jurado y a los presentes, sin embargo, hasta el mismísimo Marcelo Tinelli la destrozó. . A mí me parece malísima, dijo el conductor del certamen de baile y evidenció su poca empatía por la actuación de la concursante del Bailando 2018. . Sin embargo, y por suerte, su pareja de baile, Lucas Velasco, batalló por el equipo, y a la hora de realizar la cumbia, lograron zafar y consiguieron 17 puntos, hasta el bar, le sumó un punto. . De esta manera, obtuvo el segundo puntaje más bajo, pero falta el voto de Ángel de Brito para saber si logran esquivar la sentencia. . Por otro lado, a pesar de las risas y críticas del público presente, la que apoyó a Mercasoli fue la polémica mediática, y a Nina La Torre. . La panelista se expresó a través de Twitter y declaró su fanatismo por la bailarina, Amo a Mercasoli. . . Nunca imaginé escribir esto, fue el mensaje que escribió en la red social. . . Sulemita Menem viajará a Chile y pide que recen por la salud de su hermano. . La última semana no fue la mejor para la familia Volocco, Menem, ya que el pequeño hijo que tienen en común, Carlos Menem y Cecilia Volocco, fue internado de urgencia y su estado no es el mejor. . . El día jueves, la doctora Mai Chomali, ofreció una conferencia de prensa y dio detalles del estado de salud de Máximo Menem. . Chomali, dijo que el joven de 14 años tiene un tumor cerebral y agregó que se encuentra en una posición favorable, aunque no se conocen las características del mismo, hasta el momento de la biopsia. . . . . . . . . Recientemente, tras la conmovedora noticia, los familiares del hijo del expresidente se expresaron y mostraron su preocupación. . En este caso, Sulemita Menem, utilizó su red social, Twitter, para hablar al respecto. . 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 Junto a nosotros para su pronta recuperación, fue el mensaje que compartió en la red social del pajarito. Además, tras la reciente aprobación de la justicia, ella y Carlos, viajarán a Chile en los próximos días y estarán en la compleja operación que se realizará el día sábado a las 8 de la mañana, en el vecino país. Por otro lado, según los profesionales del lugar, la intervención durará cerca de 8 horas, y los resultados de la biopsia que se le realiza serán claves para poder entregar un pronóstico certero del conmovedor caso del hijo de los famosos. La coreola BIMAL. Mica Biciconte no esperaba una devolución así del jurado del bailando. Es una de las participantes más polémicas del certamen de baile, cada vez que pisa la pista del Bailando 2018 suma un nuevo escándalo, en esta ocasión, la historia parecía ser diferente, pero finalmente terminó en lo mismo de siempre, un fuerte cruce con Laurita Fernández. Sin dudas la protagonista es Mica Biciconte, la blonda debutó en la cumbia y su performance no fue la mejor presentación, obtuvo el puntaje más bajo de la noche, y corre riesgo de quedar sentenciada, aunque la decisión final se conocerá la próxima semana. A pesar de tener voto secreto, Ángel de Prito, comenzó la ronda y fue muy crítico, la coreola BIMAL, todo lo que habías avanzado fuiste para atrás. La que fallaste fuiste vos, fue la contundente devolución del periodista. Luego, llegó el turno de la enemiga de la participante, Laurita Fernández, me apreció que le faltó energía y que estuvo fuera de tiempo. Fueron dos coreos diferentes. Hoy no me convencieron, dijo la novia de Nicolás Cabré y le puso un 4. Más tarde, Florencia Peña, reclamó la falta de energía de la famosa y expresó, la coreo me gustó, pero fallaste en algunas cosas. No terminaron de estar amalgamados, manifestó la actriz y la calificó con 5. Finalmente, Marcelo Polino, la coreo estuvo elaborada. Para mí estuvo bien, exclamó el periodista de los especialistas del Sohu y le puso el mayor puntaje de la ronda, un 6. Para cerrar el ritmo de cumbia, Biciconte recibió la negativa del VAR, y cosechó 14 puntos, el puntaje más bajo de la noche, mientras que el más alto fue para Cintia Fernández. Para voz polino. Una participante del Bailando le dedicó su coreografía al polémico jurado. Cansada de las críticas y del histórico puntaje en el ritmo libre, la bailarina se tomó como un reto personal el octavo ritmo de baile, apuntó contra el jurado más polémico, Marcelo Polino, y le dedicó su cumbia. Se trata de Cintia Fernández, la participante tuvo una mala actuación en el ritmo anterior, ya que su coreografía fue criticada, y Polino dijo que hubo plagio. Tras el mal recuerdo, Cintia, se concentró en el nuevo baile, y en la previa, le dedicó unas polémicas palabras al periodista de los especialistas del show, para voz polino, fue el contundente mensaje de la famosa. De esta manera, con una dedicatoria de por medio, la cumbia de Fernández, tuvo un resultado dividido, a algunos le gustó y otros la criticaron por la puesta en escena. Sin entender nada, y cansada de las opiniones diferentes, la concursante expresó, si los hago porque los hago, si no los hago, me critican. La falta de acuerdo del jurado se debe a los trucos que la bailarina realizó, cabe destacar que en ritmo libre, Polino, criticó el excesivo uso de este recurso, y ante esa acusación, el dúo decidió innovar y no les fue del todo bien. Ángel de abrigo, comenzó la ronda de devoluciones, y manifestó, lo vi sin energía, sencillo. Lento. Se ve que no pudieron plagiar de ningún lado porque es un autóctono, sentenció el jurado con voto secreto. Luego, Laurita Fernández, rescató que son una pareja que marcan diferencia. Tendrían que haber puesto un truco al menos al final, declaró la blonda y calificó a la bailarina con seis. Por otro lado, Florencia Peña, opinó lo mismo que el resto, fue la pareja que más enlaces tuvo. Es lindo verlos haciendo trucos, no le hagan caso a Polino, dijo la jurado y puso un seis. Sin embargo, llegó el momento más esperado, el turno del homenajeado, Marcelo Polino, el jurado, a diferencia de sus compañeros, reconoció la cumbia de Cintia, ahora puede bailar y me demostró que no solo puede ser una rana, concluyó el periodista y la calificó con un contundente 10. El debut en la octava música del bailando 2018, no fue el mejor ritmo de la famosa, el VAR intervino y le bajó el pulgar, en total logró rescatar 21 puntos, el puntaje más alto en la noche tropical del programa de Marcelo Tinelli. Gracias por ver el video.